Hola, en este video aprenderás a calcular el volumen de los prismas, pero... ¿sabes qué es un prisma? En nuestro entorno hay muchas cosas que están formadas por cuerpos geométricos que tienen dos caras iguales y además paralelas, y se conocen como bases. Y también tienen caras laterales que son paralelogramos. Entonces, los cuerpos geométricos que cumplen estas características se llaman prismas. En un prisma, los lados de las caras forman las aristas laterales, y los lados de las bases, las aristas básicas. Además, los puntos donde se encuentran las aristas se llaman vértices. Observa que entre las bases de un prisma hay una distancia que las separa, y a esta distancia la conocemos como la altura del prisma. Puedes encontrar prismas que son rectos y prismas oblicuos. La diferencia es que en los prismas rectos, sus aristas laterales son perpendiculares a la base. Es decir, forman un ángulo de 90 grados. Mientras que en los prismas oblicuos no sucede así. Los prismas rectos, a su vez, se clasifican en regulares e irregulares. ¿Te imaginas cuál es la diferencia? Observa las bases. En los prismas regulares, las bases son polígonos regulares. Y en los prismas irregulares, las bases son polígonos irregulares. En nuestro caso, nos enfocaremos en los prismas regulares, los cuales, de acuerdo al número de lados del polígono, es que recibe su nombre. Por ejemplo, el prisma cuadrangular, el prisma hexagonal, el prisma octagonal, el prisma nonagonal, entre otros. De cualquiera de estos prismas, puedes obtener el área de su base aplicando la fórmula para el área correspondiente. Y también puedes obtener su volumen, multiplicando el área de la base por su altura. Veamos un ejemplo con un prisma hexagonal que mide 30 centímetros de altura y su base mide 12 centímetros de lado y 10.4 centímetros de apotema. Entonces, calculamos el área de la base como área igual a perímetro por apotema sobre 2. Al resolver, tenemos que el área es igual a 374.4 centímetros cuadrados. Ahora, calculamos el volumen multiplicando el área de la base por la altura, que es de 30 centímetros. Entonces, el volumen del prisma es de 11.232 centímetros cúbicos. Sencillo, ¿verdad? Los prismas forman parte de los cuerpos geométricos llamados poliedros. Pero estos los verás en otro video.